Muy buenas Carolina, enhorabuena, has vuelto a debutar en Madrid en un pabellón especial donde ya conseguiste un hito histórico y empiezas una nueva competición de muy buenas maneras. ¿Cómo te has sentido sobre la pista? Las sensaciones han sido buenas, aquí creo que lo más importante es ese control del volante, el volante es un volante muy rápido, por lo tanto yo creo que hay que juntar la estrategia que planteamos contra cualquier rival junto con ese control del volante. Al fin y al cabo sí es cierto que la estrategia a veces por cómo vuela el volante en los diferentes pabellones tenemos que cambiarla y modificarla, entonces ahí prestar un poquito más de atención, pero por lo demás disfrutando de volver a competir aquí en Madrid. El público una vez más a tope contigo, Madrid vuela mazo, Madrid vuela con Carolina, es el tema del campeonato y parece que se está cumpliendo desde el primer partido. Yo siempre agradecida, para mí es muy especial y me hace mucha ilusión siempre competir en España, hay pocas ocasiones que se dan, pero desde luego lo que más me gusta es que la gente pueda disfrutar de cada uno de los partidos que juegue y yo también sentir ese apoyo y ese empujoncito que me da toda la gente desde la grada. Ahora es momento de descansar, ya pensé ya en el próximo partido contra una jugadora india, ¿cómo afrontas ese partido? ¿Estás cargada de energía después de haberte perdido el Swiss Open? ¿Cómo ves ese partido? Cargada de energía yo creo que siempre, cada vez que se afronta una competición se afronta de diferente manera y como te digo aquí en España pues siempre se afronta de una forma diferente, yo creo que lo que más prima aquí es esa ilusión y ese disfrutar en la pista, mañana ahora mismo toca descansar y mañana ya pues a plantear el nuevo partido. De acuerdo, muchas gracias.